¡Suscríbete al canal! 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 para ser bueno, así que vamos a por ellos último partido antes de las eliminatorias vamos a buscar otra vez a Dybala Dybala se la está sacando cada partido y no le doy, y no le dio me cago en su madre vale chicos no nos podemos rendir, vamos a continuar buscando a ese ahí lo tenemos, ahí lo tenemos ahí lo tenemos Dybalito que estamos diciendo que no la acabamos de dar esta sí que le dio y la remató vale, 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 hay que tener mucho cuidado, el primer tiro en el minuto 28 no está nada mal, si sigues así campeón me gusta, me gusta, vale vale, segundo tiro y ahora, el segundo tiro y el gol tío, el primero parece una gilipolle de tiro y el segundo tiene que ser gol yo tirando a 50 veces tío estoy más contentado que nunca este partido no se nos puede escapar vamos allá chicos se la damos, se la damos, se la damos y le han dado la alegría menos que un gatito de camino, vamos allá chicos tenemos 30.000 monedas más con Hansi bien, bien, bien me está gustando el partido buenas sensaciones la vamos a tener coincine la vamos a tener coincine va a tirar a la esquina y no, tira al puto medio tira al medio el cabrón vamos a tener otra la vamos a tener y me la vuelvo a quitarle al límite tío y si, si, si y chine enséñale ahí como enséñale como te vas a sacar el rabo en esta jugada ¿verdad que te la vas a sacar? y le da al puto defensa vamos, hostia no estamos fallando muchísimas tío venga este, Salah ¿sí? no puede ser no me lo creo es que no me lo creo vamos allá con Divalo chicos y la vamos a liar aquí veréis, veréis pam, pam, pam ah, cuántas voy a fallar tío cuántas voy a fallar venga va, hostia estamos teniendo muchísimas oportunidades esta vez tiene que ser Sissi, Bala y su portero y uno hostia, menos mal tío pensé que esta oportunidad era imposible vamos hostia, Salah se la hacemos para un lado se la hacemos para otro nos vamos, es durdo puedes tirar de aquí puedes tirar pero vamos a pasar se la pasamos a Insigne Insigne colazo de Insigne colazo de Insigne colazo de Insigne como nos gusta ya os dije que teníamos que tener en el equipo que se viene justamente tío justamente macho se sale un demensa mío para que no estén fuera de juego es que es increíble venga vamos hostia vamos a tener una más una más y a mí me la para y a mí me la para tío el mismo tiro y me la para venga vamos a tener la última la última se la hacemos de Rápido y Furioso con ahí Divalita de 20.000 monedas más y me la quito tío al límite al puto límite bueno chicos ha finalizado el partido y ya estáis viendo 10 tiros 7 a puerta 5 tiros 3 a puerta 2 putos goles no sé por qué siempre pasa esto ea cuando igual en los partidos que no sean en el Feital por favor que me estás tocando mucho los cojones ya estáis viendo vale esto ya es el resultado final vamos a por las opciones que en este partido estoy bastante cabreado estas son las opciones chicos y me abren un poquito más rápido de lo habitual porque realmente se me está acabando la batería y me estoy poniendo nervioso ya estáis viendo la opción número 1 es totalmente creada por vosotros queréis a Peinage y a Pogba las mejores versiones que he podido alcanzar de monedas y también la opción número 2 está creada por vosotros que la habéis votado muchísimo en los comentarios Naikoland y Pogba no me dan mucho más las monedas para mejorarlo me gustaría poner a Naikoland Touch y también a Piany Touch o a Pogba así tío pero no puedo vale he sacado estas monedas y es lo suficiente para conseguir estas dos opciones así que chicos como siempre esperad vuestros likes vuestros comentarios reventad el botón de like porque es el último capítulo antes de los enfrentamientos vamos a mejorar ese equipo y vamos a darle caña al que sea a por ellos chavales vamos allá todos juntos vuelve el lobo del FIFA Street sobre un beat recateo era pobre hasta que vi tus vídeos y aprendí el tradeo ahora me veo y creo que soy como Leonardo DiCaprio una sopa de queso y me termino tu plato en serio el partner me dio un son y esperia y a ti te ha dado el pase para ir al club de la comedia no hay verdades a medias cuando FIFA mi fragancia no necesitas traje pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal